¡Ya! ¡Ha empezado la grabación! ¡Hola, Juli! ¡Dí algo! ¡Hola! ¡Eh! ¡No me puedo mover! ¿Por qué se salió? ¿Estoy grabando de nuevo? Sí, estoy grabando. Eso era de hace mucho tiempo. ¿Qué es el televisor? ¡Oh, my God! Mira el televisor, por favor. Míralo. ¿Por qué no está Maura? Bueno, no, ¿por qué? Eso es de noche, Juli. Yo me pondré en mi cabeza. ¿Cómo se haré en mi... No es que yo... Esto, ¿no? Esto... De mi personaje está mirando. Mi personaje graba. Miren, esto, enseñémosle los cofres. Miren, yo se los enseño. Toda la armadura que hay. Y relojes. Y de armas. Y aquí más. Yo me pondré en mi cabeza. Y cuando sea de noche me la quitaré. ¿Por qué? Porque si yo muero, esto muere en mi cabeza también. Que se me da miedo. Entonces, le mostraremos la casa. Esto, ahí ya están los hornos. Todo está bien. Vamos a mostrarles la sala principal. Está una bella piscina. ¿Tú qué haces ahí? ¿Tú qué haces ahí? Bueno, vamos a la casa. Miren cómo es la casa por fuera. Pues si ustedes... Pues teníamos planeado... Mostrémosle, Julián... Esto, ¿dónde aparecimos? Vamos. Aquí. Esto, vamos... Es... Lo que les iba a decir es que... Esto, teníamos pensado de... Meter a otro jugador, ¿cierto? Sí. Entonces, como eso fue un fracaso y como se está jugando al lado, entonces no se pudo. Y aquí nosotros aparecimos, seguimos al frente y llegamos a la casa. Vamos. Entonces, lo siguiente que vamos a hacer es conseguir comida. Es una regla básica. Ya no tenemos comida. Eh, pues... Solo cuatro... Cuatro manzanitas yo guardé. Bueno... ¡Oh! ¡Déjimelo! Allá hay otro pollito. ¡Oh, mira flores! ¿Dónde? ¿Qué? ¿Aquí? ¿Un lago? ¿Qué pasa si... Esto... Quiero ver que hay dentro del lago. ¡Ah! ¡Ayuda! ¡Ayuda! Yo estoy al frente de la casa y en mi televisor estaba por frente y me encuentro. ¡Ayuda! ¡Me estoy llegando! ¡Wow! ¡Oh, my God! ¡Ah! 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 ¡Ayúdenme, hermano! ¡Hermano! ¡Ah! ¡No sé nadar! ¡No sé nadar! ¡Ah! ¡Ah! ¡Hermano! ¡Estoy aquí! ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Gracias, hermano! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Gracias! Ya me siento libre otra vez Bueno, no creo que deberíamos arrancarlas ¡Vale, arranques! ¡Ellos también sienten! ¡Tu pela! ¡Ponla! ¡Dala, por tres! ¡Ponla! ¡Gracias! Iré a la casa si me necesitas Iré al televisor Bueno, esto... ¿Quieren ver toda la casa completa por detrás? ¡Julián! ¡Ven al lado mío! ¿Nos vamos a ver dónde? Miren la casa como es por detrás Por los lados Le hicimos todo el Survivor Bueno, eso es todo de la... De la piedra luminosa Sí, claro ¡Oh, esto es muy bonito! ¡Ah! ¡Por qué siempre me pasa esto a mí! ¡Ayúdate! ¡Gracias! ¡Siempre me pasa a mí! ¿Por qué? ¿Va a hablar? ¿No sé? ¡Abre! Bueno, Julián ¿Qué vamos a hacer hoy? ¿No? Tenemos que grabar Bueno, yo me meteré a esta piscina Yo pescaré ¡Ah, yo sé dónde hay pescados! ¡Aaah! Espérame ¿Qué tiene que ver aquí? Yo voy a agarrar mi cámara ¿Me espera? ¡Aguí la piscina! ¿Aguí la piscina? Ahí está ¡Ahí la piscina! Tengo la... Tengo la... Tengo la piscina ¿Dónde estás? ¡Aquí atrás! ¿Dónde? ¡Ah, ya te veo, ya te veo, ya te veo! ¡Ya te veo, ya te veo, ya te veo! ¿Dónde? ¡Bú! Eh, no me asustaste, porco Porco Ok Vamos, déjame Vamos a mostrarle nuestros skins ¡Miren, miren mi skin! ¡Ahí! El público me necesita Bueno, vamos a ayudar a este pinche Bueno, sube Ya te ayudé Ahora sube Entonces esto aquí pescaré yo Aquí ¡Eh! ¡Me quedé en el agua! ¡Me quedé en el agua! ¡Oh no! ¡A subir! Bueno, pescaré Según en el agua siempre hay peces Entonces pescaremos algo básico Un pez y nos vamos, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a pescar un pez Vamos a otro río Bueno Pero ¿cómo? Tenemos que cocinarlos Los cocinamos De acuerdo Pero tenemos que coinar Sí, eso se demora Miren ¿Por qué? A buscar Yo conozco otro río Que está por allá ¡Ay, qué diablo! ¿A dónde? ¿Esto qué es? ¿Dónde? Aquí Comida ¿Aquí? Aquí hay peces Comida Te ayuda a pescar ¡Ayuda! ¡Me estoy pescando! ¿Cómo? ¡Ayude! Me estoy quedando aquí No sé nada No sé nada Péscame Péscame O sea, dale caña A mi caña Rápido Ahora dale a pescar ¡Dalo! Rápido ¡Eh! No, hermano No sirve para nada ¡Ay, mire! Es fácil hacer esto ¿Qué? ¡Ay! No sé nada ¡Ay! Me voy a matar ¡Nee! No sirviste de nada ¡Ay, Dios mío! No sirviste de nada No, ¿qué es esto? No Me iré lejos ¡Oh, Dios mío! ¡Río, río! ¡Río! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Derecho ¿Dónde, derecho? Espéreme, ¿pa' dónde estás? Al frente de la casa ¿Dónde está el televisor? Al frente No ¿Dónde? ¿Allá? Sí Espéreme ¡Ah, eso es una playa! Por ahí es una playa ¿Qué construiremos allá? Nada Yo creo que construiremos una casa Cuando se haga de noche tendremos que volver ¡Aca! Vamos a pescar Yo pescaré más cerca para ver mejor Ahora mire Pero luz Pulpo ¡Ah, me estoy pescando, me estoy pescando! ¿Qué sonó? Oh, perdón Oh, perdón ¿Qué sonó? ¿Qué sonó? ¿Qué sonó como un pez? ¿Qué me pego? Oh, perdón Sí, discúlqueme ¿Uno puede pescar un pez? No Lo puedo agarrar No Ah, escar ¡Ah, me pego la pa! ¡Ay! ¡Voy! ¡Dale! ¡Voy! ¡Lo agarró! ¿Lo agarró? Sí, 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 sí Sí, 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 yeah Hoy os voy a contar el secreto Ya tenemos que ir, se esta haciendo de noche, bueno como ya se esta haciendo de noche nos vamos para la casa, el video solo esto tenemos que combatir y cerramos el video asi que disfruten esto, el combate, oh perdon, oh perdon, te tire, vean el pro, ahorita lo escribimos, bueno el programa, el programa de guerra, como pescar, osea como pescar ante la noche, seria bien, bueno ya que esta haciendo de noche tenemos que ir corriendo y tenemos, tiene dificultad, pues, bueno, solo tengo que esperar, ay, vamos a la casa rapido, corriendo, corriendo, corriendo sin parar, como cuando dicen las fiestas, saltando, saltando, saltando sin parar, ay ay, van a llegar y yo ya puse toda la dificultad, corriendo, corriendo, ya me quité la, esto, la cabeza porque no quiero que se muera, cabeza, te ayudare a sobrevivir, tengo la cabeza en la mano, hoy le escucho un zombie, ah, tengo la, oh guairuf, oh guairuf, oh guairuf, oh guairuf, esta la puerta abierta, dale la puerta, entra, 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 ay, me mataron esos malditos, son malditos, son malditos, no puedo cerrar la puerta, que leí demasiado la, sale, vale, pues, que no es programa, en cambio de historia no podemos ir, hasta aquí llegamos a programar, pero no puede ser un tremendo porte, ay, van a llegar a buscar las llantas, sus tiendas, canasta, cuba, también, ya me mataron esos malditos, los muchachos, y el resto de las llantas, como si se tiene tu casa, también, con gente y su familia, hay una estrella, pues, por la vez, se puede, no, no se puede decir, si, ya, 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 ya. Gracias.